La recomendación es que reciban a partir de las 20 semanas de agitación que tanto los ginecólogos se acuerden de los obstetras de recomendar la vacuna para tos convulsa como que las embarazadas estén atentas y la soliciten porque no hay alarma, no hay epidemia, pero han habido dos casos muy graves de tos convulsa de dos niños que fallecieron y nos parece que teniendo esta medida que puede disminuir o prevenir las enfermedades graves por esta bacteria es bueno que nadie se olvide de recibir esto que, como les decía previamente no tiene ninguna contraindicación ni para la madre ni para el feto y en el lactante muy pequeño, si no tiene anticuerpos protectores que se les puede dar la vacuna indicada a la madre, puede ser una enfermedad grave En el adulto la tos convulsa es un cuadro que por lo general no provoca complicaciones e incluso a veces es asintomático El contagio es persona a persona por vía aérea y un adulto portador de la bacteria puede contagiar al recién nacido quien si no tiene los anticuerpos puede hasta perder la vida